Directamente a las preguntas, ¿o les doy alguna información como para contextualizar? Sí, por ejemplo, no voy a... No, 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 por favor, ¿cómo fue? Va, a ver, les contextualizo un poco lo sucedido. Durante el día de ayer, las tres personas sospechosas del crimen de la niña Emilia no han ingresado dentro de ningún centro de rehabilitación, sino se les mantuvo en las oficinas administrativas del centro de Loja. ¿Por qué es importante esto? Porque puede, a partir de videos que circulan en las redes sociales, puede haber la conclusión de que las personas fueron atacadas o que sucedió algo al interior del centro. No, ayer, mientras se efectuaba la preparatoria de la audiencia, mientras se desarrollaban, pues, algunos operativos y se recibía algún tipo de información, las personas detenidas permanecieron esforzadas en las oficinas administrativas del centro de rehabilitación de Loja. Cuando este tipo de crímenes sucede, el Ministerio de Justicia tiene que tomar prevenciones mayores para mantener la integridad de las personas privadas de libertad. Ustedes conocen que inclusive al interior de los centros de privación de libertad existen, podemos llamar, unos códigos con respecto a ciertos crímenes que también allí son condenados y aborrecidos. De manera que, precisamente por la existencia de estos códigos, esta manera de cuestionar el cometimiento de este tipo de delitos, porque también al interior de las cárceles esto conmociona, el Ministerio siempre tiene el cuidado de saber el lugar menos peligroso o de menores riesgos, de menores riesgos para las personas privadas de libertad, acusadas, sospechosas o procesadas en el cometimiento de estos delitos. Después de que a través de las disposiciones judiciales se estableció el ingreso de los sospechosos al centro de rehabilitación de Loja, el Ministerio hizo consultas con las autoridades judiciales precisamente para proponer que el ingreso sea a un centro regional de privación de libertad, evitando el contacto con la ciudadanía lojana y evitando la presencia de los sospechosos en la cárcel de la propia ciudad, porque naturalmente el conflicto era mayor, dada la conmoción local, sobre todo por el caso de la niña. En ese sentido, luego de medianoche se organizó el traslado de estas personas, de los tres sospechosos, al centro regional de Turi. Hay un video que circula, es de la cárcel de Loja, sería de la cárcel de Loja, es de la información preliminar que tenemos. No son las instalaciones del centro de Turi, no son personas privadas de libertad del centro regional de Turi, de manera que les pido por favor contextualizar este tema. Ingresaron los sospechosos al centro regional de Turi aproximadamente a las 5 y 20 de la mañana. A las 5 y 30, estas personas fueron ubicadas en una celda, podemos decir, provisional. En ningún momento estas personas han estado en los pabellones. Eso también es importante, porque en el primer momento, que es del ingreso de cualquier persona privada de libertad, se establece una celda temporal para posteriormente proceder a la reclasificación, más todavía cuando se tratan de personas procesadas, de manera que su inocencia todavía es la que se presume de inocencia. En el caso de estas personas, permanecieron desde las 5 y 30 de la mañana juntas, las tres personas juntas. El momento en que se hace ya una revisión de las celdas, cuando se pasa ya revista a cada una de las celdas, aproximadamente a las 7 y 15 de la mañana, es que se encuentra, es hallado muerta, muerto en una de las personas sospechosas. Me dio entre lo uno y lo otro, desde que ingresaron hasta el hallazgo del cuerpo, una hora y un poquito más. No es tampoco, como se dice, con qué armas o con qué herramientas, qué herramientas utilizó, se presume un suicidio, se presume, pero como he dicho, pues solamente los resultados del examen médico, de la autopsia, definirá cuáles son las razones o las circunstancias ciertas de este hecho. Pero no es que ha sido, si es que se confirme el suicidio, no es que ha sido con herramientas o con armas o con objetos cortopulsantes, ni mucho menos. Utiliza una de sus propias prendas de vestir. ¿Sí? No estaban esposadas estas personas privadas de libertad, estas personas sospechosas, más bien. No estaban esposadas porque naturalmente esposarles también provoca que no puedan, eventualmente, pues utilizar sus manos o poder inclusive descansar. Esta hora de descanso es en la que presumimos que este acto se ha producido, que este hecho se ha producido, pero mientras no conozcamos la información exacta que provenga de la autopsia, pues solamente podemos presumir que se trataría de un suicidio. Sucede esto al interior de los centros de privación de libertad, sucede. ¿Sí? Estos son temas que suceden, no solamente en el Ecuador, suceden en el mundo, de diferentes estudios que se tienen, sobre todo en los Estados Unidos, que es en donde se profundiza el conocimiento, la observación de diferentes fenómenos, cuando hay un estudio que refiere a que en las primeras 72 horas es que se producen, de detención es que se producen la mayor parte de los suicidios. En el caso reciente del Ecuador, tenemos otro caso que se reportó parecido, en donde también una persona procesada por agresión, violación sexual a una niña, evadió el centro de rehabilitación de Río Bamba y cuando fue recapturado, inmediatamente fue trasladado al centro regional de Atacunga. En cuanto ingresó, procedió de la misma manera que este detenido del caso Emilio, precisamente porque en los contextos de encierro y en las primeras horas de encierro, es frecuente este fenómeno en donde la angustia, la desesperación, les lleva a tomar, bueno, este tipo de decisiones. Más en los casos de delitos sexuales. Suponemos que el arrepentimiento, si es que cabe, por el tipo de delitos y de crímenes que se cometieron, pues les lleva a estas que son situaciones desesperadas y situaciones de angustiante. Este momento, bueno, se está procediendo al levantamiento del cadáver, de todo esto se ocupa, pues, la Fiscalía General. Estamos observando permanentemente el comportamiento de las otras dos personas privadas de libertad, de las otras dos personas sospechosas, en este caso los otros detenidos, vigilando constantemente, ustedes comprenderán que, bueno, es un número elevado de personas privadas de libertad, a todas les puede, todas ellas están bajo la custodia del Estado y la rectoría del Ministerio de Justicia, pero procuramos que este tipo de sucesos, ojalá puedan ser evitados en su totalidad, ojalá pudieran ser evitados en su totalidad. Pero sobre esto, pues, que se continúen con las investigaciones, hasta conocer con exactitud cuál ha sido la causa de muerte, como les decía, es una presunción de suicidio la que se tiene, aparentemente en esas condiciones en las que fue hallado el cuerpo, utilizada además de una prenda de vestir para el ahorcamiento, pero tenemos de cualquier manera que esperar a conocer los resultados de la autopsia. Vamos a dar paso a las preguntas, por favor. Muy bien, están las declaraciones de la Ministra de Justicia, Roxana Alvarado, con respecto al tema de la muerte de Emilia, con respecto a la muerte de uno de los implicados en el asesinato de Emilia B., que sucedió en Loja, y que se están realizando las investigaciones. Vamos a continuar escuchando las declaraciones, y ahora las preguntas que hacen los diferentes medios de comunicación esta mañana aquí en el Ministerio de Justicia, y Derechos Humanos y Cultos, con respecto al tema de la muerte de Emilia B., en la ciudad de Loja. Escuchemos. Sí, mi criterio también es que puede tratarse de un femicidio, sin embargo, esa es una hipótesis que tendrá que desarrollarla la Fiscalía, puede reformular los cargos, si lo ha hecho por asesinato, pues después puede reformularlo por femicidio, pero también habría el cometimiento de otro tipo de delitos, desde pornografía infantil, distribución, veta de pornografía, secuestro, violación y femicidio. Es decir, confluyen varios delitos. Esperamos, creo que está de más decir, esperamos toda la severidad que la sociedad frente a un caso como este exige. Y luego, si es que esto ha sido parte de una red o de algo todavía más ator, como una red de crimen organizado, esperamos que también las investigaciones que continúan nos lleven a conocer qué otras personas estaban interviniendo, quiénes pueden ser también considerados sospechosos de este tipo de crímenes. Más allá de eso, la sociedad tiene que estar clara, los depredadores sexuales conviven, conviven, están presentes muchas veces en las familias, están en las escuelas, hemos visto. Este es un caso que nos horroriza, este es un caso que nos despanta, pero tiene que sacudirnos para saberles hablar a nuestros guaguas, a nuestros niños con la verdad. Estos son los inmensos peligros que enfrenta la niñez, y lo que podemos decir es que hay que prevenirlos, y hay que castigarlos para que no queden impunidos. Esa es la impunidad, alimenta el cometimiento de delitos, alimenta el cometimiento de delitos. Por eso es que ojalá en esto vemos resultados de la investigación, esperemos que sean los resultados, que tengan la misma agilidad, la certeza de lo que se está cumpliendo, que son temas ya evidentemente judiciales. Damos la palabra a Gabriela Castillo, del Telegrafo. Buenos días, ministra. Solo quiero ver si hay la posibilidad de señalar cuáles son los protocolos que se cumplen en este caso, tomando en cuenta el levantamiento del cabello, y lo que se sigue, y a ver qué medidas de repente psicológicas se pueden plantear para los otros dos procesados, como una medida de prevención, digamos así, para que no repitan el mismo acto suicida desde el caso. Eso por un lado, por otro, conocer si ya se inició, si parte del Ministerio de Justicia ya inició... Están las preguntas que hacen los diferentes periodistas de los medios de comunicación para, en el caso de la muerte de Emilia Bé, en la ciudad de Loja, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Ustedes saben, en tragedias como estas, se mide la capacidad de respuesta y de intervención que puede tener el Estado. A nivel de nuestros servicios de protección inmediata, procuramos darles a los familiares de las víctimas, de las propias víctimas, un sostenimiento psicológico que les permita enfrentar la crudeza de los sucesos. Pero más allá de eso, frente a este caso específico, nosotros al interior de los centros de rehabilitación contamos con personal, no es suficiente, no es suficiente, pero contamos con personal que da el apoyo psicológico, apoyo médico, apoyo psiquiátrico. Precisamente hace poco más de dos meses, con la Organización Panamericana de la Salud, pudimos ingresar al centro, a los centros de rehabilitación, principalmente fue el de Turi, el que recibió la visita de psiquiatras penitenciarias, especializados en este tipo de fenómenos. Hay muchísimos trastornos mentales al interior de los centros y les digo, en una buena cantidad de los casos, las personas privadas de libertad están muy alejadas también de sus familiares. Hay familiares que se olvidan de ellas, hay familiares que definitivamente no les prestan ayuda, no les visitan, y entonces lo más próximo que tienen a la libertad es a través del Ministerio de Justicia. Se activan diferentes protocolos, pero naturalmente después de que pase todo el proceso de levantamiento de cadáveres y de que la información sea, pues ya puesta en manos de quienes son los investigadores, en este caso la Policía Nacional. Se dice por allí, debían haber impedido el suicidio. Vean si es que el caso de Slobodan Praslak, el exgeneral bosnio-croata que se suicidó en plena audiencia de juzgamiento, creo que nos da cuenta de la imposibilidad de controlar todos estos que son sucesos. Tal vez lo que uno puede es disminuir la frecuencia con la que se pueden dar estos hechos, estos gastos. Tenemos casos en donde ha habido intentos fallidos, luego de los intentos fallidos se procura darle a la persona privada de libertad de alguna manera una terapia de contención para evitar que una medida como esta la vuelva a tomar. Sin embargo, en el caso de estos crímenes, vuelvo y repito, son temas que suceden y que están reportados inclusive a nivel de organizaciones internacionales de defensa de prisioneros y de sus derechos humanos. Damos la palabra a... Muy bien, estas son las declaraciones de la ministra de Justicia, Rosalía Alvarado, con respecto a la muerte de Emilia B. de la provincia de Loja. Hasta aquí nosotros cerramos nuestro espacio de información de la red de prensa que ha dado la ministra en el transcurso de esta mañana. Muy buenos días. Gracias.